la pesca ligera que hemos hecho estos días está muy bien es muy divertida de hecho seguramente es mis técnicas de pesca favoritas pescar con equipos muy ligeros creo que las sensaciones son máximas pero ostras estamos en el delta del euro o sea tenemos que intentar aprovechar al máximo que auténticas bestias marinas así que objetivo de hoy y también de mañana buscar peces realmente muy muy grandes que es muy fino 060 no da la sensación después de estar todo el día pescando atún da la sensación pero bueno ayer localizamos los bichos en la costa que es probablemente mucho más potente que lo que haya en alta mar aunque la gente siempre quiera lo más grande el atún pero lo que tenemos en la costa es puede ser realmente brutal que estaríamos hablando de anjova lubina palometón y bueno y ser violas en el caso de ayer ayer localizamos el palometón tenemos varios puntos en los cuales vamos visitando frecuentemente ayer estaban allí entonces hoy vamos a volver a por ellos a ver si a ver si están por la labor y esperemos que existan tengan un tamaño al menos como el de ayer aquí habla muy serio pero mira su vista grande y claro vamos Vamos, 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 Asures comienza. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No hemos hecho ningún lance justo en ninguna pajarera, lo hemos intentado igualmente, pero sin resultado, sí que nada. Vamos a probar ahora a Brumeo, yo me he traído el Estela 18.000, el cual creo que aún no he estrenado nunca, no he sacado nunca nada con él porque después me compré el 14.000 y al final siempre he usado el 14, pero vamos a probar sí con el 18.000 a ver si le fundimos los frenos o a ver qué pasa con alguna sardina. Así que nada, vamos a ver un poquito de acción heavy. Atento, ¿eh? Tenemos en 30.000. He pasado un banquito a 20 y algo. pegado y roto o qué? Está cambiando el viento ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tienes razón. Uy, había una ceba en 10 metros. Eso está alto, alto ya, ¿eh? Sí. Acaba de cambiar el viento de golpe. Qué puta barbaridad, por Dios. Qué puta barbaridad. Siguen saliendo, ¿eh? No paran, no paran. Cuatro horititas, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Pa, ya, estamos. Debajo picada. No, picada. Aguantala ahí, aguanta la parte. Venga. Dale, gana de metros, va para afuera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Tienes que tengo sin cru ya. Puchala ya. Tienes que tengo sin cru ya. Puchala ya. Tienes que tengo sin cru ya. Tienes que tengo sin cru ya. Venga, vamos. ¿Dónde copias? Está explotado de aquí. ¡Hostia! ¿Se ha roto por aquí? No sé por qué. ¡Hostia! ¡La bobina, tío! Se ha clavado. Se ha clavado el hilo, ¿eh? Se ha clavado el hilo. Ah, hostia. Sí. Sí, 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 sí. Qué locura, tú. La bobina quemando. ¡Guam! No, no. Sí, 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 sí. ¡Bua! 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 ¡Hostia! ¡Sale agua! ¡Bua! ¡Bua! Es que está... No sé, no sé. Se llama agua, ¿verdad? La puta es que ahora tengo la mitad de hilo. Bueno, aún tenemos hilo ahí. Sí, pero habría que sacarlo todo ese hilo. Sí. Lo que no sé es cómo sacar el cabo porque ni lo veo. Claro. Claro. Pero esta no tenía así un cuantos kilos, ¿eh? Esta... la... la masacre. Es que haga. Vale. Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Vale. Vale. Se fue. Se fue. Qué rápido es todo, tío. Es que se me ha ido, la cosa está muriendo. No tienes que acceder. Adiós. Sí, sí, sí. Hostia. ¿Ha arrancado todo? Si vuelven a pasar, se la vuelven a soltar Sí, es que tiene cosas más buenas que tener Ya está, ya lo tienes Está aquí abajo Le tienes el freno bien, ¿eh? Ahí estamos Ahí estamos Vete para probar, vete para probar ¡Vete para probar! ¡Vete, ve, ve! De la vez hay cosas raras, ¿eh? No, no, no He notado como... ¡Vete a ver! ¡Ahhh! ¿Atráñate una trabada? No Es bajo ¡No jodas! ¡Uff! ¡Seco, eh! ¡No, no! ¡Corte limpio! ¡Uff! ¡Ya! Dale, dale gaza Dale gaza, que lo traemos en línea, va! ¡La bobina está ya quemando un poquito Los cabrean, los cabrean. Me voy a pilar acá. ¡Su madre! Bueno, creo que lo he apretado demasiado. No puedo ni sacar hilo con la mano. ¿Lo has apretado luego en carrera? Sí. Está súper apretado. Me decía, Adri, no hay línea y digo... No, pero ahí va yo. Ya. Hostia. ¿Por qué no puedo aflojarlo, tío? Hostia, el pénda ha sufrido, ¿eh? Hostia. ¿Sabes lo que ha pasado? Que la bobina ha hecho girar el sen. Sí, sí, sí. Yo he notado algo. Ya había un punto y yo he notado algo raro. No te sabría ya. Mira. Que se ha clavado el freno y la bobina. Claro. Y cuando la bobina giraba, ha acabado de apretar el freno más aún. Hostia, eso suena roto ya, ¿eh? Se ha roto. Sí. Sí, suena roto. Joder. Ah, mira, mira. Si queda pillado, mira el freno, mira el freno. Se lo lleva, ¿no? Hostia. Hostia. Bueno, pues nada, después de cuatro o cinco picadas realmente brutales, no hemos conseguido sacar ningún pez. Todos han fallado, han fallado lo que es el carrete realmente. En el caso del Estela, parece que se ha metido lo que era el hilo. Estaba tan tensado, tan tenso, que se ha metido por debajo de lo que es toda la bobina y ahí se ha quedado frenado, se ha quedado pillado y obviamente ha partido. Así que ese ha sido un problema. Otro problema ha sido, creo que dos o tres que nos han clavado. No, dos. Uno que nos han clavado, dos que han partido el trenzado o el bajo de línea directamente y el último que ha fallado el carrete. El carrete que estábamos utilizando se ha quedado como pillado lo que es el tapón donde tú regulas el freno con la propia bobina. O sea que mientras giraba, lo ha apretado a saco y como se ha quedado el hilo pillado, pues ha partido también el hilo, en este caso el trenzado, creo. O sea que, bueno, son peces demasiado, demasiado grandes. Normalmente estos peces aquí se pescan, estoy viendo una pajarera ahí detrás. Está liando ahí detrás, eh. Ah, se ha bajado la pajarera al final. O sea que lo que os decía, estos peces donde los estábamos pescando hay bichos realmente vacas. O sea, bichos muy, muy, muy grandes. La gente normalmente los pesca ahí con equipos de Big Game. Bueno, esos carretes enormes son como tambores, pero no los llevamos hoy. Así que hemos intentado hacer el reto, entre comillas, de pillarlos con los equipos más de spinning o de popping. Pero sin buenos resultados. O sea que habrá que volver con equipos más potentes. Vamos a acercarnos un poquito más a la costa y probar otro pece de spinning más ligerito. De camino estamos viendo algunos pájaros, algunas pequeñas pajareras, incluso sin pájaros. O sea que, bueno, nos damos suerte y damos algún pece interesante. A ver, vamos. Si. Yo no. Si. Dos. Tres. A ver. Si. Lo que no se ve, es venir. Ahora si, ahora, si. Son malos o son anjobas? Eso son tallams, son tallams, todo, si, si, son tallams, ¿vienes detrás? Mira que guapo, mira que guapo, ¿le pegará o no le pegará? Está guapa, aquí está, una arriba, ahí está, la jarting, no falla, que bonita, para soltarla y por más, que además se había tallams también. Esta se ha pinchado bien, sí, ¿no? Con vinilo también, ¿no? Sí. Un lance. Ha rebotado. Sí, ¿no has oído el clon? Ha dado. Hemos reto, a ver quién pesca más el viola primero, así. Ha, ha, ha. ¡Suscríbete! 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 ¡No m'han baixat, eh? ¡No, no, no! ¡De 10 segons! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo he metido en medio! ¡Lo he metido en medio! ¡Vamos! 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 ¡Ugh! ¡Vájate ya! Acabamos de tener los atunes más a tiro imposible, pero no han querido comer los cabrones. Yo le he tirado popperrún, un pobre de blackfin tackle. Adriel les ha tirado incluso con bombeta y un anguilón, que eso se supone súper efectivo, pero ni así, no han querido los cabrones. Cuando veníamos de camino, o sea, los hemos visto desde lejos. Hemos venido toda hostia por ellos. Justo hemos llegado, se han bajado, a 10 segundos de llegar o menos. Pero luego me he puesto a lanzar el popper y han vuelto a subir a saco. He podido lanzarles justo en medio de donde comían, pero sin resultado. Así que nada, estamos esperando. Lo estamos viendo además en la sonda, como pasa por debajo. De hecho, os lo enseño. Están por aquí abajo, pero no acaban de subir, o sea que vamos a esperar un poquito. Y a ver si lo hacemos otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Están. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, si! ¡Aha ganado自由amente! ¡Vamos! ¡No lo haga! ¡No lo hagaáis! ¿No lo haga? ¡Palma! ¡He ganado por en mitad! ¡Mira, tío, mira! ¡Hóstia, en la cua! ¡Uaaah! ¡Uaaah! No tenía por, per... ¡Uaaah! Se ha mullado. No, no, se ha mullado, se ha mullado, se ha mullado. Es que había un capellón y lo he hecho clavar, tío. Intentaba clavar y no tenía atención. ¡Ah, cabrón! Tenía, ¿eh? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Jos! ¡Vaya, se pone un doble, tío! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Una vez más con el mismo careto que hace dos meses cuando viniste. Esta caña es otro tema. No voy a sacar ni hilo. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Tres clavadas Sam. La primera Popping que ha reventado todo. Se la ha pasado por la cola o algo ha pasado ahí. La otra Steep Bite que ha venido a fuego hacia nosotros. Muy difícil de clavar de esta manera siempre. Y aquí tenemos el tercero. Con Steep Bite también. Blackfin Rosa, ¿eh? Blackfin Rosa. Blackfin Rosa, ¿eh? Gracias por ver el video. ¡Hostia! Mira, eso es FED Se ha soltado Criples perfectos Vamos Estoy sudando La gota gorda Me he quitado el freno Me he quitado el 18 mil Freno, a saco, no se acaba ni hilo ¡Vamos! 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 ¡Eso no se graba, Sam! ¡Que soy el capital! ¡Eso no se graba! ¡Vamos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Combate finalizado! ¡Combate finalizado! ¡Vamos a proceder al embarque! ¡Vamos a intentar desanzuelar! ¡Siete minutos! ¡Siete minutos! ¡Siete minutos de combate! ¡On fire! ¡Fuck the big blow! ¡Vamos! ¡Vamos arriba con ella! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Como vaya! ¡Ahí la tenemos! ¡Vale! Se va el agua ¡Mira lo afecta! Otro día más Bueno, esto es... Tengo la mano temblando Esto es mío No es del pescado Pero bueno, cosas que pasan Normalmente se hace con guantes Pero bueno A veces la adrenalina De querer que salga todo perfecto Que es realmente como ha salido Pasan estas cosas No importa Lo importante es que el pescado Lo vamos a coger Entre unos años un poco más gordo ¡Vamos! Bueno, pues por fin ha salido uno Fuera del agua Hemos clavado Cuatro atunes En... Ahora os lo digo Son las tres y media O sea que en... Una hora más o menos Sí, una hora Una hora Cuatro atunes Solo ha salido uno Pero... Pero bueno, al menos ha salido uno O sea que... Puta madre ¡Venga! ¡Toca el agua y pican! ¡YES! ¡A mosca tú! ¡A mosca! Subida de poco Subida did